Mostrele mi dolor, perdido errante Mis amados hermanos, en mi nombre personal, en el de mi grupo familiar y en nombre de cada combatiente integrante de este poderoso ejército de Jesucristo, en nombre de nuestro ministerio Cristo Libera Internacional envío un caluroso saludo de Navidad y Año Nuevo a cada hermano integrante de nuestra escuela de formación ya se trate de directores, coordinadores, maestros o alumnos como también a cada directivo de confraternidad, concilio o cualquier tipo de agrupación congregacional apóstoles, profetas, evangelistas, maestros o siervos de Jesucristo vinculados a esta hermosa obra de llevar libertad a los cautivos deseo en nombre de cada integrante de nuestro ministerio que nuestro Señor Jesucristo, nacido en carne y luego muerto y resucitado victorioso llene sus congregaciones y sus familias en esta hermosa temporada con esa paz que supera todo entendimiento todos sentimos cumplir para esta época un ciclo e iniciar otro nuevo en nuestras vidas pero continuamos y seguimos hacia adelante enfocados siempre en lo que se ha constituido como nuestro único sustento la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario sentimos que cada día Jesucristo nace en nuestros corazones así como naciera un día en un pesebre de Belén pero cada día también sentimos que se levanta victorioso para llevar luz y libertad donde antes solo existía oscuridad y tinieblas amados hermanos continuamos avanzando cumpliendo siempre con el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas porque sabemos que si hoy compartimos en familia esta alegre temporada si continuamos trabajando para él también algún día compartiremos con él en esa entrada victoriosa y triunfal en nuestro destino eterno seguimos hacia adelante para atrás ni para con impulso siempre adelante somos la nueva generación de creyentes somos los combatientes preparados para ese nuevo tiempo el nuevo tiempo victorioso de la iglesia de Jesucristo un abrazo mis hermanos paz, libertad y amor para sus vidas les habló y lo bendice su amigo incondicional Roger Muñoz director general del Ministerio Cripto Libera Internacional com un adiós no no